Música Buenas tardes con todos, como pueden ver y apreciar todo este campo será el lugar en el cual vamos a organizar el evento el día 25 de diciembre ahora se ve vacío pero ese día va a estar repleto de niños va a ser una gran bendición para este lugar misión posible aquí en Zapozoa disfrutando pues de la gloria y honra de nuestro buen Dios Julio Música Música